Hola hola, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Hoy les estaré mostrando un poco de mi vida en Cuba. Y como pueden ver, mi día comienza así. Con una larga e insoportable lucha con la alarma para levantarme. Y quisiera saber si a ustedes también les pasa igual. Luego de esa guerra, finalmente pierdo y me toca despertar. Y me siento en la cama a estirarme y decidir si continúo durmiendo o voy a cumplir con el deber. Y aún envuelto en las sábanas para no perder el calorcito de la cama bajo los 10 pasos de la escalera. Que se me convierten en 30 por la pereza de caminar. Después me cepillo los dientes y me recojo el pelo para poder lavarme la cara. Que además de formar parte del aseo, me ayuda a espabilarme un poquito. Ah, y lo que faltaría para estar activa de todo es la tacita de café con leche caliente en la mañana. Que nosotros los cubanos la llamamos cortadito. Déjame saber cómo lo llaman en tu país. Luego del desayuno, toca mi momento favorito en las mañanas. Que es conectarme para interactuar con ustedes y ver la evolución del canal. De hecho, aprovecho para invitarlos a suscribirse y dejar un like y un lindo comentario. Para formar parte de esta familia si les gusta el contenido que les hago con tanto amor. Otro día más para la escuela. Así es, mire, fúmete. That makes it even cool. ¡Vamos! 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 Roomba Como pudieron ver, una vez que llegué a la escuela me encontré con mis compañeros y entramos a clases y no pude grabarles más hasta el horario de almuerzo en que pude volver con ustedes para hacerlos parte de esta deliciosa pizza la cual tuvimos que comprar por no haber llevado almuerzo de la casa que es la opción más saludable y económica en los días que tenemos que permanecer hasta tarde en la escuela caminando para la casa, pasamos por aquí, la plaza de la revolución estamos caminando porque si decidimos coger una guagua nos íbamos a demorar mucho en llegar entonces estamos caminando desde Vedado, pasamos ahora aquí por la plaza, está el más bonito el monumento está de bonita cantidad y nos falta un poquitico en llegar a la casa pero vamos caminando ¿Qué? ¿tienes fobia aquí? vamos caminando en la guagua ah, porque Gregorio tiene fobia de montarse en la guagua y se demora mucho, hay mucha apretazón en la guagua así que vamos caminando, hablamos, cogemos fresquito, mira como hay fresquito aquí la verdad que después llegamos con los pies cansados de caminar tanto, pero más o menos son como tres kilómetros tres kilómetros tres kilómetros donde estamos ahora hasta la casa después de una larga travesía que dice que me tiene una sorpresa y me va a dar una cosita muy deliciosa vamos a ver qué cosa es Inesita, mira para lo que me llamó para que viniera a buscar esto mira esto que delicia ¿qué es eso? panqueques de chocolate hecho es por ella misma es manicuri, peluquera, repostera, de todo de todo, cera y algo de todo ahora voy a probar esto a ver cómo está voy a probar el dulcecito que me regaló Inesita ¿cómo se llama? panqueque vamos a ver cuánto le damos se llena de chocolate se llaman magdalena magdalena huele riquísimo huele rico así chocolate a mí me encanta todo lo que hace Inesita todos los dulcesitos las pizzas, la ensalada todo concuerdo contigo Hanna espectacular en la cocina se pasó como el día hay que llevarla al manteche y vino a tu mamá y Ale está ahí besos, chao Inesita es una persona muy especial para mí ya que es mi amiga, mi colega y uno de mis grandes apoyos para seguir adelante en este mundo de YouTube tiene un gran corazón y es muy buena persona y me gustaría que pasaran por su canal y se suscribieran para que la conocieran y les dejaran comentarios haciéndoles saber que van de parte mía con esta locura de querer grabarles todo para que fueran parte del proceso olvidé el turno que tenía en un salón de belleza para hacerme una limpieza facial y tuve que montarme en un taxi para poder llegar a tiempo en este lugar me suelo hacer varios procedimientos me gusta mucho la vibra que transmite ya que tienen una música de fondo ambiental que junto al agradable olor del incienso hacen que liberes todas las malas energías hasta el punto que a veces me quedo dormida mientras me realizan los procederes en este día solo iba a realizarme una limpieza de cutis como ya les dije y afortunadamente cuando llegué aún no había perdido mi turno me comenzaron a preparar con la maquinita del vapor que es un poco molesta pero es lo mejor para abrir los poros el proceso de limpieza me fue imposible grabárselos porque me dolió entonces retomé la grabación cuando estaba un poco recuperada y casi finalizando con la mascarilla y una vez cayendo la noche fui a reunirme con mis amigos luego de toda una semana de solo estar estudiando realmente necesitábamos estos partiditos de dominó para luego de ahí salir a bailar un rato ya que con este cambio de horario aún la noche apenas comenzaba y así de mi nombre en este lugar con tantas personas alegres llena de tanta buena vibra tanto así que sin conocernos parecíamos parte de una familia maravillosa aquí conocí gente que hoy son parte de mi vida y hasta aquí el videito del día de hoy gracias por quedarte hasta el final espero que te haya gustado si fue así déjame un like y tu opinión en los comentarios y activa las notificaciones en la campanita para que tu te avise del próximo video nos vemos en la próxima chao chau chau